hola hola saludos a todos bienvenidos a mi canal amigas y amigos el día de hoy vamos a tejer paso a paso un hermoso cuadrado o gran y con estos dos colores de hilo es hilo de algodón de cuatro hebras este de aquí también es hilo de algodón de cuatro hebras el ganchillo que voy a utilizar es este número es un 01.75 01.75 bien amigos este vídeo tutorial es recomendado 100% para nuestras amigas y amigos que son principiantes en el tejido voy a empezar con esta de aquí con este color ustedes pueden combinar el color que gusten pueden utilizar el material que tengan disponible bien voy a acercar la cámara bien amigas y amigos continuamos he cambiado del fondo para que se pueda apreciar mucho mejor nuestro tejido bien vamos a empezar vamos a hacer un aro de esta forma pasamos el ganchillo y vamos a hacer un nudo el primer nudo aquí tenemos este arito bien que tenemos aquí uno vamos a hacer 23 cadenas que nos vale un punto alto tomamos lazada vamos a hacer 3 puntos altos 3 así 123 separamos con 12 cadenas tomamos lazada repetimos en el aro nuevamente 1 2 3 3 3 puntos altos 3 3 separamos con 12 cadenas lazada repetimos 1 2 3 puntos altos 3 así seguimos separamos 1 2 2 3 4 grupos de 3 puntos altos entonces vamos a tomar esta de aquí y vamos a ajustar ajustamos de esta forma así 1 2 3 4 grupos de 3 puntos altos normalmente todo nuestro ganchillo y vamos a unir aquí en el primer punto alto tenemos 1 2 3 en la cadena número 3 con un punto deslizado unimos y completamos en la primera vuelta de nuestro tejido bien nos vamos a deslizar a este espacio hasta aquí vamos a hacer puntos deslizados por aquí pasamos punto deslizados por aquí pasamos el ganchillo punto deslizado llegamos a este espacio punto deslizado de esta forma si subimos con 123 cadenas que nos vale un punto alto lazada en el mismo espacio vamos a hacer otro punto alto en el mismo lugar otro punto alto tenemos 3 3 puntos altos 1 2 3 separamos con 12 cadenas lazada nuevamente en el mismo espacio repetimos 1 2 3 puntos altos 1 2 3 puntos altos 1 2 3 puntos altos de esta forma miren esto de aquí se repite separamos con una cadena lazada pasamos al siguiente espacio y se repite lo mismo 1 2 3 puntos altos de esta forma 1 2 3 puntos altos 1 2 cadena lazada repetimos 1 2 3 puntos altos una cadena de separación de esta forma y ya tenemos aquí tenemos 1 2 3 esto de aquí vamos a completar aquí hasta aquí ya volvemos continuamos amigos así nos va quedando miren tenemos 1 2 3 4 las 4 esquinas vamos a completar esta vuelta aquí tengo una cadena de separación y vamos a unir aquí 1 2 3 en la cadena número 3 con un punto deslizado unimos y ya completamos toda la vuelta así nos va a ir quedando bien para la siguiente vuelta subimos con una cadena en el siguiente punto alto sobre el siguiente punto lo hacer punto bajo sobre el siguiente punto alto otro punto bajo punto bajo llegamos aquí al espacio vamos a hacer 1 2 2 puntos bajos separamos con una cadena nuevamente 1 2 puntos bajos 2 sobre estos puntos altos vamos a hacer puntos bajos aquí punto bajo en el siguiente punto bajo en el siguiente punto bajo en el siguiente punto bajo de esta forma subimos con 1 2 3 4 5 cadenas sobre este punto alto punto bajo punto bajo en el siguiente punto bajo en el siguiente punto bajo en el siguiente punto bajo llegamos aquí este espacio vamos a hacer 1 2 puntos bajos una cadena de separación en el mismo lugar 1 y 2 puntos bajos y esto de aquí estamos repitiendo sobre el punto alto punto bajo en el siguiente punto bajo subimos con 1 2 3 4 5 cadenas sobre el punto alto punto bajo punto bajo sobre el punto alto punto bajo punto bajo de esta forma miren y ya tenemos esto de aquí lo hemos repetido esto de aquí se acaba de repetir aquí esto se va a repetir en el espacio vamos a hacer 1 2 puntos bajos una cadena de separación 1 1 2 puntos bajos puntos bajos puntos bajos sobre puntos altos 1 2 y 3 así así esto de aquí vamos a repetir aquí 1 2 3 4 5 cadenas sobre el punto alto punto bajo en el que sigue punto bajo en el que sigue otro punto bajo digamos que el espacio 1 2 2 puntos bajos una cadena 2 por aquí 1 y 2 repetimos sobre los puntos altos 1 2 3 puntos bajos llegamos subimos 1 2 3 4 5 cadenas sobre este punto tenemos el primer punto bajo pasamos por aquí unimos y ya completamos toda la vuelta de esta forma amigas y amigos miren así así nos va a ir quedando tenemos 1 2 3 4 y también tenemos estas cadenas 1 2 3 4 aquí vamos a cambiar el color de hilo voy a cortar aquí voy a ajustar esta forma así va a ir quedando miren seguimos voy a tomar el color blanco en la combinación que voy a realizar yo ustedes pueden combinar los colores que gusten tomamos nuevamente nuestro tejido aquí en estas cadenas miren paso el ganchillo toma el color blanco ajustó un poco vamos a hacer cadenas voy a hacer 1 2 3 cadenas que que vale un punto alto lazada voy a elevar puntos altos 2 4 puntos altos 4 puntos altos 4 separamos con 12 cadenas tomamos lazada aquí tenemos una cadena de separación en esa cadena de separación vamos a hacer medio punto pasamos 1 2 cadenas tomamos lazada pasamos nuevamente a estas cadenas aquí y repetimos 1 2 3 4 puntos altos separamos con 12 cadenas lazada nuevamente en el mismo lugar 1 3 4 puntos altos 4 esta forma 4 separamos con 12 cadenas tomamos lazada nuevamente aquí tenemos una cadena de separación miren medio punto pasamos 1 2 cadenas de separación lazada aquí vamos a repetir 1 2 4 puntos altos 4 puntos altos 1 2 cadenas en el mismo lugar 1 2 4 puntos altos nuevamente así miren esto de aquí se repite esto vamos a repetir esto vamos a repetir aquí 1 2 cadenas tomamos lazada aquí tenemos una cadena de separación en esa cadena medio punto 1 2 cadenas lazada pasamos aquí y vamos a repetir lo mismo de esta forma miren así esto de aquí le hemos repetido esto se va a repetir aquí y esto de aquí se va a repetir de esta forma vamos a completar bien amigas y amigos ya estamos completando esta vuelta miren tenemos 1 2 3 y aquí vamos a completar el número 4 esto se va a completar aquí aquí tengo dos cadenas tomamos lazada pasamos a este espacio y aquí vamos a hacer los puntos altos que nos falta 1 4 puntos altos 1 cadenas lazada sobre este punto alto tenemos 1 2 3 en la número 3 lo ser pasamos de esta forma y ya completamos toda la vuelta así miren amigas y amigos vamos a completos esto de aquí se completó para la siguiente vuelta vamos a hacer 1 2 3 cadenas que nos vale un punto alto lazada en el mismo espacio vamos a hacer otro punto alto tenemos dos puntos altos 1 2 lazada punto alto sobre punto alto punto alto siguiente punto alto siguiente punto alto en el siguiente punto alto en el siguiente punto alto de esta forma así punto alto punto alto punto alto punto alto punto alto punto alto en el mismo espacio ser uno dos puntos altos de esta forma lazada sobre el punto alto punto alto se van a repetir los cuatro puntos altos así lo completamos esta esquina esto de aquí vamos a repetir aquí separamos 1 2 cadenas lazada sobre el medio punto hacer punto alto 1 2 cadenas punto alto sobre punto alto 1 2 4 puntos altos lazada llegamos aquí a la esquina vamos a hacer dos puntos altos 1 y 2 1 2 cadenas en el espacio repetimos 1 dos puntos altos pasada punto alto sobre punto alto y así se va a completar toda la vuelta repitiendo lo mismo 1 2 cadenas lazada sobre el medio punto punto alto 1 2 cadenas lazada pasamos aquí y se va a repetir lo mismo bien vamos a ver cómo nos va quedando de esta forma amigas y amigos miren todo esto lo hemos repetido aquí esto de aquí se acaba de repetir esto se va a completar aquí hasta aquí vamos a avanzar y volvemos bien continuamos amigas y amigos así nos va quedando completamos aquí miren esto de aquí vamos a completar aquí ya tengo los cuatro puntos altos se puede ver bien tomamos lazada llegamos aquí vamos a completar 1 los dos puntos altos que nos falta dos puntos altos una cadena tomamos lazada nuevamente 1 2 3 en la cadena número 3 aquí vamos a hacer medio punto y completamos toda la vuelta y se va formando nuestro cuadrado de esta forma miren así amigas y amigos y seguimos en la siguiente vuelta vamos a hacer 1 2 3 cadenas tomamos lazada en el espacio vamos a realizar otro punto alto vamos a tener dos puntos altos lazada vamos a hacer en esta vuelta todo puntos altos nuevamente punto alto sobre punto alto punto alto punto alto puntos altos puntos altos sobre puntos altos de esta forma miren punto alto tomamos lazada en este espacio punto alto punto alto y dos 1 y 2 1 y 2 1 y 2 2 2 2 2 2 2 2 de esta forma todo punto salto vamos a hacer en esta vuelta punto alto sobre punto alto punto alto punto alto punto alto punto alto llegamos aquí a la esquina vamos a hacer 1 dos puntos altos 12 cadenas de separación 1 continuamos tengo un punto alto lazada otro punto alto así es la esquina y vamos a seguir lo mismo punto alto sobre punto alto así miren amigas y amigos todo punto salto vamos a completar aquí también punto alto sobre punto alto de esta forma lazada aquí en el espacio vamos a hacer 1 2 lazada sobre el punto alto punto alto en el espacio 1 2 puntos altos sobre el punto alto punto alto punto alto sobre puntos altos llegamos a la esquina que vamos a hacer 1 2 puntos altos 1 2 cadenas y 1 2 puntos altos y ya vamos a continuar realizando lo mismo punto alto sobre punto alto bien vamos a ver cómo nos va quedando de esta forma amigas y amigos miren todo esto lo hemos completado hasta aquí esto mismo se va a completar hasta aquí hasta aquí vamos a ir avanzando los puntos altos bien amigas y amigos continuamos así nos va quedando miren todo puntos altos aquí vamos a completar tomamos lazada llegamos a este espacio y completamos uno los dos puntos altos 2 separamos con una cadena lazada aquí el primer punto alto 123 123 en la cadena número 3 pasamos con un medio punto completamos toda la vuelta y tenemos aquí la esquina mire así va quedando muy bonito bien para la siguiente vuelta que es la última vuelta que vamos a realizar vamos a hacer 1 2 3 cadenas que nos vale un punto alto lazada estamos aquí dos puntos altos una cadena de separación tomamos lazada 12 nos saltamos este primer punto alto 12 en la número 2 punto alto una cadena de separación lazada 12 punto alto una cadena de separación 12 punto alto de esta forma si vamos a ir formando estos puntos altos dejando un espacio y una cadena de separación una cadena de separación 12 punto alto una cadena de separación 12 punto alto una cadena de separación 12 2 punto alto una cadena de separación 12 y así vamos a completar una cadena de separación 12 punto alto una cadena tomamos lazada llegamos aquí al espacio vamos a hacer 12 puntos altos 12 12 cadenas en el mismo espacio vamos a hacer uno y dos puntos altos de esta forma y la esquina una cadena de separación 12 punto alto y así ya se va a repetir lo mismo de esta forma esta es la última vuelta que vamos a hacer así se puede apreciar miren lo que estamos realizando todo esto se va a completar en este lado en este lado y aquí también vamos a avanzar un poquito una cadena de separación 12 punto alto una cadena 12 y así una cadena dejamos un espacio pasamos una cadena pasamos al siguiente una cadena dejando un espacio vamos avanzando saltamos pasamos al siguiente de aquí pasamos aquí una cadena de aquí una cadena de separación llegamos a la esquina aquí 12 puntos altos 12 cadenas dos puntos altos una cadena de aquí nos saltamos al siguiente y vamos a continuar los mismos pasos de esta forma amigas y amigos mire todo esto lo hemos completado aquí todo esto se va a completar aquí hasta aquí nos irá avanzando ya volvemos bien amigas y amigos aquí se puede apreciar ya completamos esta vuelta vamos aquí vamos a cerrar aquí aquí estamos en la esquina ya tengo aquí los dos puntos altos 12 vamos a hacer 12 cadenas y vamos a completar aquí 123 en la cadena número 3 con un punto deslizado completamos toda la vuelta y así nos va a quedar miren miren amigas y amigos queda precioso bien amigas y amigos aquí se puede apreciar en su totalidad nuestro cuadrado o gran y queda muy bonito miren ustedes pueden combinar los colores que gustan bien amigos yo solamente voy a finalizar hasta aquí este es el final del tejido pero si ustedes desean realizar mucho más grande este cuadrado lo que van a hacer es en la siguiente vuelta repetir todo puntos altos una vez completado los puntos altos repiten esto de aquí y así sucesivamente van repitiendo los puntos altos estos de aquí y así hasta el tamaño que desee es siempre en cuando ustedes desean hacerlo mucho más grande este cuadradito vamos a medir cuánto tiene nuestro cuadrado vamos a tomar aquí aquí tiene 11 centímetros 11 y por este lado lo mismo 11 11 por 11 centímetros tiene nuestro cuadradito o gran y queda precioso y se puede ver muy bien bien amigas y amigos espero que les guste espero que lo puedan realizar este vídeo tutorial recomendado 100% para nuestras amigas y amigos que son principiantes queda muy bonito como pueden ver si les gustó este vídeo como siempre les pido que me regalen un like compártanlo dejen sus comentarios también los invito a suscribirse a mi canal a las amigas y amigos que no lo han hecho es completamente gratis la suscripción muchísimas gracias hasta la próxima